Un numerito muy sabroso que lleva por título Anacaona y dice Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuanto gimió Anacaona, oí la voz, en tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Dejé, 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 dejé Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Oye, india, india, india de raza cautiva Alta de blanca paloma Anacaona, adentro de Anacaona Si todo el mundo la quiere, si todo el mundo la llora Oye, que huele a negrona Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona India, 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 india que muere llorando Muere pero no perdona Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Si todo el mundo lo pone lindo Si se presenta sabroso Rumbero no te lo coba, no te lo coba, coba, coba Anacaona, adentro de Anacaona Adentro de Anacaona Anacaona, Anacaona Anacaona, Anacaona Papo encima de la lona Y en la salsa ¡Dali, algo! 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 Suéltalo, suéltalo Anacaona, arendo de Anacaona Anacaona, arendo de Anacaona Anacaona, arendo de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, alento de Anacaona Oye, si ya la tribu la llora, si la tribu está llorando Porque fue buena negrona Anacaona, alento de Anacaona Según la historia la cuenta, según lo dice la gente Dicen que fue a la cañona Anacaona, alento de Anacaona Negra que muere llorando, negra que muere pajajita Pero encima de la lomba Anacaona, alento de Anacaona Te gusta la rumba buena, te gusta el son de la lomba Anacaona, alento de Anacaona 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 Orete vibra toda la rumba buena, la baila que se enfogona Anacaona, alento de Anacaona Ventele a la rumba buena, orete Va la rumba, que pa' que te la comas Anacaona, alento de Anacaona Dónde va, dónde va, dónde va la rumba Vaya que la rumba está sabrosona Anacaona, alento de Anacaona ¡Adiós!